Que viste en mí, Señor, que viste en mí, que viste en mí Para ser un siervo lleno de tu amor Que viste en mí, sin nada tengo que ofrecer Que viste en mí, Señor, que viste en mí Tuvo que ser tu gracia, mi Señor Yo era un gusano que arrastraba mi dolor Que viste en mí, Señor, que viste en mí Si nada tengo y nada soy, que viste en mí Desde los cielos me miraste, mi Señor Y mi vergüenza tú cubriste con amor De mi pasado nada quiero recordar Me viste un hombre que ser eterno, eterno Tuvo que ser tu gracia, mi Señor Yo era un gusano que arrastraba mi dolor Que viste en mí, Señor, que viste en mí Si nada tengo y nada soy, que viste en mí Tan grande amor aún no puedo comprender Y me pregunto, mi Señor, que viste en mí Solo te ruego que me guardes, mi Señor Para decir a todos de tu amor Tuvo que ser tu gracia, mi Señor Tuvo que ser tu gracia, mi Señor Yo era un gusano que arrastraba mi dolor Que viste en mí, Señor, que viste en mí Si nada tengo y nada soy, que viste en mí